Bueno Lagarto, vamos a conocer la historia, la cara, la voz de una historia que empezamos a conocer con este video que se hizo viral, sucedió el martes del hecho y creo que todos vimos la cara de este chico y dijimos pobre pibe lo que le pasó. Es un conductor de Uber, muy joven, maneja un auto que no es de él y la historia es así, básicamente le sale un viaje, estaba en la zona de Barrio General Paz le aparece como una opción de entrega de un paquete, o sea, ir a buscar algo a la zona de Barrio Pueyrredón le dice la aplicación, lo tenía que llevar a la zona de Nueva Córdoba como era la zona donde tenía que dejar el auto, devolver el auto porque es como empleado, por decirlo de alguna forma Jean Franco dice, listo, vamos, que es mi oportunidad para cerrar el día entonces va, cuando llega al punto de destino, se encuentra con este hombre, este delincuente que está detenido el que ustedes ven que se sube al auto, que le dice, no, mirá, ahí se me confundí, no es un paquete en realidad es llevarla a mi abuela que tengo que llevarla a la gente de urgencia, no puede moverse te podés acercar un poquito más para alzarla a la abuela y bueno, Jean Franco la cara de bueno que tiene, lo tiene de corazón, es un tipazo, lo vamos a conocer ahora y cuando se fue acercando para el bajo, para el lado de la Siria Cortis una vecina le grita, andate, 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 qué mal nacido y ahí vio a la horda que se le vino y ya estás con todo el tema de los trámites de Jean Franco o sea, el auto no es tuyo, ¿no? Exactamente, buenas tardes El auto no es mío, es de mi amigo, es el que me lo estaba compartiendo bueno, lamentablemente lo que me sucedió ahí fue desastroso nunca esperé que me fuera a pasar esa situación yo confié en esa persona de que era llevarla a la abuela hasta el sanatorio Allende como él me lo especificaba y nada, cuando vi la situación que me estaba pasando que escuché el grito de una señora vecina no me percaté, lo que sí vi que estaba abierta la puerta del copiloto y ahí sí sentí que me estaba por robar cuando veo que me estaba por manotear quitar la llave del vehículo intento acelerarlo al auto y justo me lo logro apagar pero me quedo ahí, el auto parado y mientras venían otras 5 personas más que estaban ahí en la casa del costado lamentablemente me sacaron celular, el cargador me quisieron quitar del vehículo también y no te lo quitan porque no arrancaba exactamente, porque no pudieron arrancarlo ni quitarme la llave y desde el momento en que me quitaron el celular se alejaron y bueno logré atinar a irme con el envión del auto por la bajada de la Juan José Casal y salir ahí hasta la Siria del Cortis y Ricardo Valle cuando logró detectar que estaba la llave puesta bueno, me fui de ahí del barrio lamentablemente estaba en shock no coordinaba mi cuerpo y bueno, lo primero que tenía fue buscar alguna referencia que me ubicará ahí en esa zona porque no la conocía mucho ese lugar y bueno, logré encontrar el colegio de mi hermana y que me pude contactar con mis padres y con las autoridades ¿Dónde es eso? En el colegio es en Barrio San Vicente en el domingo Faustino Sarmiento ahí pude contactarme con mis padres y bueno, y con este chico amigo mío ¿Vos cruzaste un montón de zonas rojas? Sí ¿Para pedir auxilio? Exactamente ¿Y en ningún momento pudiste encontrar un móvil de la policía? Nada, no había nada en esas zonas me fui por toda la Armenia Avenida Patria después la calle que sube por el puente de San Vicente y no he encontrado ningún móvil ¿Y en Franco hace cuánto que te dedicás a esto? Hace nueve meses de forma discontinua en mediados de abril cuando me quedé sin trabajo ahí sí lo hice de forma continua hasta ahora, la actualidad está el martes ¿Y el último trabajo formal de protección de una forma? ¿Cuál fue? En la estación de servicio de acción de la ruta 20, la rotonda de Lala estuve como playero en un periodo de prueba de tres meses para cubrir vacaciones y lamentablemente no me renovaron el contrato ¿Y de... de... digo, tenés familia, estás en pareja contame un poquito de tu vida Estoy en pareja actualmente estoy conviviendo acá en la casa no tengo hijos pero sí quiero destacar algo importante es que la parte de mi familia de mis padres y mis hermanos están en una situación económica crítica por así decirlo que gracias al trabajo que yo estaba haciendo era el sustento que yo les podía darles a ellos así sea un poco de dinero 40, 50 mil pesos por semana yo les iba dando eso para que pudieran tener para comprar mercadería comer y resto de las cosas ¿Tu papá y tu mamá no trabajan? ¿Están sin trabajo? Exactamente actualmente están desempleados los dos y mi papá está tramitando la jubilación lamentablemente no se la dan por el tema de... de la edad que no se la dan pero sí tiene los años de aportes en la empresa ¿Y... ¿Y tenés hermanos? me decías Sí Tengo tres hermanos menores uno de ellos que está estudiando en la Facultad de Arquitectura el que sigue el tercero Maximiliano está trabajando de mozo y bueno, lamentablemente no le alcanza el sueldo para poder costar... seguir con todos esos gastos en la casa y bueno, y el que le sigue a Alessandro de 16 años que está estudiando en la secundaria en la secundaria, exactamente O sea toda esa familia en cierta forma dependía de ese 30% que vos ganás del Uber como chofer Exactamente y aparte de eso también mi pareja como estaba trabajando ella también era una ayuda bastante grande que bueno entre los dos aportábamos algo ahí en la casa Así sea, compró un poco de mercadería que para el transporte de mi hermano como estamos sin vehículo tenía que utilizar yo el vehículo de mi amigo para poder llevarlos ¿Y ahora? Porque el Uber, me imagino ¿Te vas a devolver a subir un auto o no? La verdad es que no sé estoy con mucho miedo no tengo la voluntad ni las ganas de querer salir a hacer por lo menos hasta que se estabilice todo el tema este de la inseguridad que hay en la calle Me imagino que no está en la calle tampoco para ir acá al currículum ¿Lo has intentado por todos lados? Ya lo he intentado y he ido solo por las zonas céntricas shoppings y bueno no hay posibilidad alguna Siempre te piden experiencia mínima de dos años en ventas en atención al cliente con referencias comprobables y algunos que no tienen esos recursos no les brindan esa oportunidad de poder capacitarlos por lo menos ¿Vos has trabajado en distintos antes de la estación de servicios? Me imagino que has inaugurado de solo verte y escucharte hablar ¿has trabajado? Sí desde los 18 años que estoy trabajando como mozo 7 años estuve como mozo cajero bachero encargado de un local y bueno después de eso me pasé el rubro de la salud como secretario administrativo en un consultor entológico estuve un año y 7 meses pasé un periodo de prueba de 3 meses en Gózzi Carpinela como recepcionista y bueno y desde ese entonces que me quedé sin trabajo hasta en enero cuando conseguí el trabajo de playero en la estación de servicio Estamos, Lagarto la verdad que conmueve la historia la vida el presente de San Franco te escucha Sí, sí San Franco buen día el gusto de saludarte ¿cómo estás? Buen día, Lagarto ¿cómo estás? ¿Qué tal? Escuchame, San Franco lo que lograron robarte por lo que se ve estamos viendo acá el video lo que lograron llevarse es el celular y ¿qué otra cosa más? porque ve un cable que se ve que tiran y el cargador Exactamente me robaron el cargador del auto el celular en última instancia cuando me lo pudieron sacar pero también intentaron querer sacarme del vehículo para poder llevarse el auto y bueno la recaudación que había hecho en el día Claro ¿Y tenían armas? No lograron hacerlo ¿Tenían armas estos muchachos? No, ellos no, ellos no tenían armas que fue por eso que respondió mi cuerpo en querer defenderme y manotear mis cosas y bueno y tratar de salir de ese lugar Claro pero al final ellos no pudieron sacarte la llave totalmente porque después vos lo pudiste poner en marcha Exactamente lo que sí hizo este chico Marcos fue romperme la llave me saco lo que es la parte de la alarma y del chip que comanda la nafta del auto que por eso no lo podía hacerlo arrancar bien al auto pero cuando detecté que tenía la llave en el auto pude sacarlo de ahí del barrio y bueno y buscar auxilio Claro porque se ve cuando el muchacho este delincuente entra al auto se ve claramente como empieza a relojear y a mirar en la zona de la llave y a ver mira con con un grado hasta inclusive de excitación porque se nota que está como excitado en la respiración y mira dos o tres veces para ahí su objetivo era sacarte la llave parar el auto y obviamente robártelo y no cierra la puerta no cierra la puerta de la acompañante no sale así es eso fue lo sucedido lamentablemente ¿qué barrio era? ¿qué barrio era Gianfranco? al principio pensé que era barrio Puerredón o general Puerredón pero cuando empecé a llegar a la zona detecté que era bajo Puerredón y bueno me confío un poco pero no la pasé bien ahí Gianfranco cuando le hiciste notar que no había cerrado la puerta ¿qué te dijo el delincuente? porque te diste cuenta que la puerta de él estaba abierta ¿no? exactamente estaba abierta la puerta se había subido y me dijo que la abuela estaba un poco más adelante y bueno yo confié en que iba a estar un poco más adelante y justo vi que estaban todos los chicos los tipos estos ahí en la casa cuando detecto que estaba la puerta abierta me empezó a llamar el presentimiento el mal presentimiento de que me iban a robar y por eso traté de contrarrestar esa situación y bueno el chico este Marcos logró apagar el auto y bueno lamentablemente no pude hacer mucho solamente defenderme de los robos bueno muchas gracias este Gianfranco un abrazo muy grande y ojalá que puedas recuperar conseguir un buen trabajo y salir de esta situación que es este fea desde lo anímico y obviamente desde lo desde lo laboral no es para nada agradable pasar por estos momentos donde uno sabe que ahí está a disposición un poco de la suerte ¿no? porque estos tipos pueden llevar revolver cuchillo cualquier cosa y bueno por suerte pudiste zafar con frialdad y con inteligencia de esas situaciones un gran abrazo Gianfranco muchas gracias a ustedes que tengan buen día gracias hasta luego hasta luego hasta luego